Lo primero es darle la enhorabuena a mis jugadores, porque han demostrado un carácter tremendo. Pero lo llevan haciendo durante toda la temporada, en el día a día y en todos los partidos. Han sabido dar pasos hacia delante todos después de situaciones complicadas y son los verdaderos protagonistas de la situación agradable que tenemos como equipo. Estoy muy orgulloso de ello. El partido ha tenido muchas lecturas prácticas. La primera es que nosotros preferíamos morir, entre comillas, asumiendo tiros de tres. Pero que Arteaga, Gatell, Massifol, todos sus cinco grandes no nos hicieran daño en situaciones de pick and roll. Pero nos hemos encontrado que ellos han tenido un nivel de acierto desde la línea de tres y los dos primeros cuartos tremendos. Han hecho, creo recordar, 18, 19, muchos tirados y además muchos metidos. Si bien es cierto que nosotros éramos capaces de parar esa situación del pick and roll, pero bueno, cuando eran capaces de triangular nos anotaban desde la línea de tres. Pero así todo, bueno, nos hemos ido con una canasta en el último segundo, demasiados puntos, pero 42, eran 42-44, estábamos en partido. Nos metieron una canasta en el último segundo, 42-46. No estábamos mal. No iba el partido por donde nosotros queríamos. Yo estaba satisfecho. Luego, bueno, pues hemos cambiado alguna situación. Hemos tenido que cambiar porque ellos seguían con el acierto desde la línea de tres. Han empezado el tercer cuarto anotando dos triples de los seis puntos. Han ido a 12 y parecía que tenían el partido controlado. Y hemos cambiado alguna situación. Hemos optado por contener en los bloqueos directos y no saltar al camino, que era lo que estábamos haciendo durante los dos primeros cuartos. Y hemos tenido más actividad en los relevos y no nos han anotado, han seguido metiendo, pero no nos han hecho excesivamente daño en las situaciones de bloqueo directo como ellos suelen hacer. Es que ellos tienen muchísima calidad. Ellos les hacen llegar la bola Arteaga, Agatel, con mucha facilidad. Luego, Zucca tiene, no solo mete, sino que es muy creativo. Pedro es un tremendo jugador. Son capaces de tener muchas formas de anotar y muchas formas de mantenerse en el partido. Y cuando todo parecía perdido, pues hemos tirado de carácter. Hemos vuelto a ser lo que nosotros somos. Tenemos que crear desde atrás. Mucho sacrificio defensivo. Mucho sacrificio defensivo. Y bueno, tener una lectura que no siempre era la adecuada, pero es el juego que tenemos. Creo que Sandy ha dominado la pintura. Ha sido fundamental. Jay-Z es capaz de matarme en algunas acciones y de darme la vida en otras. Es su juego. Bueno, pues termina la temporada padeciendo del corazón, pero al final es su forma de entender el juego. A veces me mata y otras veces le daría un beso. Y bueno, pues hemos... Creo que ha sido un partido muy de equipo. No hubiéramos podido ganar este partido si no ponemos un equipo y un grupo muy unido. Bueno, pues... ¿Preguntas? Es que no se puede pedir nada más. ¿Por qué la gente está tiesa? ¿Termina tiesa? Me hemos muerto. Quizás... Bueno, intento buscar... Por ejemplo, los minutos de Andras han estado bien. Incluso los minutos de Ziggy han estado bien, pero a veces, bueno, exprimimos demasiado. Intento buscar espacio para todo. Lo que sí es cierto es que lo que sí planteamos la semana hace forma diferente. En cuanto a las cargas de trabajo, necesitamos que la gente descanse. Es tan importante el descanso como el entrenamiento. Y la gente que juega pocos minutos es que lo da igual. Lo da todo. O sea, los minutos que están en cancha y durante la semana. O sea, es que no... Cuando me refiero a lo grande que son mis jugadores, incluyo absolutamente todo. Incluido los tres juniors, que sin ellos pudiera sido imposible entrenar 5 contra 5 durante toda la semana. Porque hemos entrenado... Somos nueve. Y sin ellos, en los tres primeros días, hemos estado cinco. O sea, que cinco cuadros profesionales. O sea, que estoy muy, muy contento del nivel de compromiso de toda mi plantilla. Niño, te tengo aquí un twist tuyo que igual te suena. Del 19 de octubre. Que dices que el cuerpo técnico está formado por un Atenso, un placentino y cuatro cacereños. ¿Cómo coño nos vamos a dar por detalle? Claro. ¿Esto qué quiere decir? ¿Has conseguido ya ese objetivo? Eso era en los momentos más complicados. Cuando casi nadie creía que podíamos mantener la categoría. Todavía queda mucha liga y todavía tenemos que luchar. O sea, hombre, me cuesta creer que la gente de abajo llegue ahora a doce. Pero puede pasar. Hasta que no tenemos matemáticamente salvados, voy a mirar de reojo. Pero siempre que vayamos ganando, pues lo miraré desde más arriba. Que es lo que pretendía. Y tener al final a todo el mundo con la tensión, me refiero al club, a la afición, a mis jugadores, de aspirar a algo más. Y que no sea una temporada que pase. Aunque yo ya con lo que están haciendo mis jugadores ya estoy más contento casi que la temporada pasada que conseguimos jugar playoff de ascenso a la Liga CB. Pero si era un partido que voy a marcar un poco él, ¿hasta dónde puede llegar ese partido? Bueno, hay partidos importantes. Yo los tengo marcados. Este veníamos de no jugar bien en Guipúzcoa y tenía mis dudas. Porque tenía gente muy cansada y muy tocada. Pero es que la respuesta es siempre positiva de mis jugadores. Y hay partidos que están marcados en rojo. Pues el del próximo, está claro. Si queremos que alguien baje de los nueve primeros, tendremos que ganarle. Y uno de ellos es Coruña. Y si no, pues será Araberri. Y si no, será Orense, que todos tienen que venir. Bueno, cada día es una pelea. Me gustaría llegar, según vaya que vayan pasando la jornada, y que todavía tengamos esa esperanza y que la afición sintiera que todavía podemos meternos entre ellos. Pero si todo es lo difícil, especialmente, en el mundo se lo hace. Sí, es que todo es muy complicado porque durante muchas fases del juego se nota que no jugamos con base, o sea, jugamos con escolta. Pero así todo es que el equipo está tan sumamente arropado uno con otro que intentamos que se note lo menos posible. Hay veces que yo me gabreo como una mona porque no estoy acostumbrado a jugar sin base, pero intento que Jaycee me mide, marcarle todas las jugadas que tiene que mandar. Pero hay veces, pues que por su forma de entender el juego, el juega de otra forma, aunque no con base. Pero es que está haciendo un esfuerzo tremendo por conseguirlo, ¿no? Y eso es muy loable. Estás hablando de equipo, ¿qué parte de culpa de la consecuencia tienes tú con lo poco que tiene que estar dando tantísimo? Bueno, tengo un grupo extraordinario y yo siempre he dicho que la labor del entrenador es ayudar a que los jugadores, pues, sean capaces de poner sobre la mesa, sobre una cancha, cada día su talento. Yo le doy todo el valor a mis jugadores. Yo ahora no es momento de ponerse medallas porque yo creo que es que todo lo que estamos haciendo es muy colectivo. O sea, no solo se trata de los jugadores, el cuerpo técnico, todo, el club, la afición que, joder, otra vez ha vuelto a... Yo creo que se habrá divertido. Me imagino que se habrá pasado bien porque ha sido un partido vibrante, ¿no? Estos tíos llegaban, venían de ganar ocho, de los últimos diez ganan ocho y venían cinco seguidos. O sea, estos aspiran a volver a ascender. Este equipo es un equipo que tenía que estar en la CB porque ya se lo ganaron los días pasados. Y han conseguido ganarles, ¿no? Yo estoy muy contento. Espeti negros unidos son cáceres.